El Gabinete de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad presentó la política del mar y costa de El Salvador, cuyo objetivo es reconocer y convertir el mar y la costa salvadoreña en un eje estratégico de desarrollo que contribuye al crecimiento social y económico de sus habitantes. Son seis ejes de trabajo en donde está el tema económico, por supuesto está el tema social, de cómo van a beneficiar a las comunidades, está la cuestión de investigación y ciencia, porque realmente debemos avanzar en investigación en el mar y en la costa, recuerden que con el cambio climático vamos a tener cambios en la temperatura del océano y por lo tanto debemos prepararnos para eso también, hay elementos de encadenamiento productivo que deben ser necesarios para que los pescadores realmente puedan tener recursos y crecer en esos recursos. La política es el resultado de un proceso de consulta ciudadana y la participación interinstitucional de las instituciones del órgano ejecutivo que tienen competencias relacionadas al mar y la costa. Es una herramienta de gestión pública que nos va a permitir voltear la vista al mar y a la costa y empezar a trabajar para que se conviertan en factores estratégicos del desarrollo de todo el país y obviamente va a tener un impacto especial en aquellas poblaciones que están a lo largo de la costa y de la franja marino costera. La participación de la población será esencial para la implementación de la política, que permita una gestión responsable de los servicios ecosistémicos que brinda la costa. Con la política ya en una forma articulada institucionalmente, esto va a generar nuevas oportunidades, es decir, porque se trata de que se vuelva sostenible a través de un recurso que ha estado siempre a las espaldas de este pueblo, porque ahora realmente retomamos ese compromiso y como ciudadanía representando los sectores productivos costero-marina, estamos nosotros seguros de que esto va a cambiar la realidad de nuestros habitantes. Con el lanzamiento de la política del mar y costa de El Salvador, se crea el Consejo Nacional para la Gestión del Mar y la Costa con MARC y estará conformado por 26 instituciones que tienen competencias relacionadas con la gestión del mar y la costa.